Música Como cada año, continúan con gran éxito las actividades religiosas, artísticas, culturales y deportivas en el marco de la Feria El Calvario Mixquiawala 2024, en honor al Señor de la Preciosa Sangre de Cristo. Es así como el pasado domingo, 7 de julio, se llevó a cabo la magna celebración con las tradicionales mañanitas, la procesión por las principales calles con la bendita imagen, la celebración eucarística, así como un atractivo evento artístico y la quema de vistosos castillos y fuegos artificiales. Música 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 En esta celebración 2024, nuevamente se pudo apreciar al Cristo Milagroso del Calvario en su visita por las diferentes capillas que conforman la parroquia de Mixquiawala y con el objetivo de rescatar la tradición. El primer domingo, durante la procesión de fiesta patronal, la imagen del Señor de la Preciosa Sangre de Cristo fue llevada nuevamente en su andita, siendo cargado por los hombres que con fe y devoción caminaron por las principales calles del municipio. Música 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 Las actividades religiosas en honor al Santo Patrono del Calvario continuarán con un Santo Rosario los días jueves 11 y sábado 13 de julio, así como la celebración eucarística con el equipo Palermo en la Capilla del Calvario este viernes 12 de julio a las 7 de la tarde. Para el domingo 14 de julio, las tradicionales mañanitas en honor a la Preciosa Sangre de Cristo en punto de las 5 de la mañana, procesión con la bendita imagen por las principales calles del municipio a las 9.30 de la mañana, celebración eucarística a la 1 de la tarde. De las 5 de la tarde en adelante, la mayordomía del Calvario invita a un programa artístico con Juan, La Voz que te llega, así como el Festival del Mariachi a las 7 de la tarde y quema de vistoso castillo monumental y fuegos pirotécnicos en punto de las 11 de la noche. ¡Muchas gracias mamá! ¡Ave este caminito para poder! ¡Muchas gracias mamá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El cartel artístico del Teatro del Pueblo presentará este jueves 11 de julio al trío huasteco Alborada Hidalguense. Viernes 12 de julio, Rayo Morales y su orquesta y el grupo Línea Azul. El sábado 13 de julio se realizará un importante torneo de box y la presentación estelar del Cumbia Feds con el grupo Los Chicos Aventura, Los Giles, H. Cumbia y muchos más. Para el grandioso cierre de feria, este domingo 14 de julio se llevará a cabo una carrera atlética a las 8 de la mañana. Por la tarde se contará con la participación estelar del grupo Amores Andinos y la banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizarraga. ¡Gracias! 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 Enleguamos este gran misterio de la presencia de Dios, pidiendo por cada uno de ustedes presentes por sus familias, y le demas por este... Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.